Te quiero, te espero Y este es tu grupo Ciclo Cuando te vi partir Todo cambió en mí El cielo, tornaste gris Llorando, que infeliz Mi amor, regresa a mí Te ofrezco ser muy feliz Todo lo debo a ti Solo soy para ti Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor porque es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor porque es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor ¿Y cómo lo sientes, coche mamita? Cuando te vi partir, todo cambió en mí Cielo, tornado en gris, llorando, que infeliz Mi amor, regresa a mí, te ofrezco ser muy feliz Todo lo debo a ti, solo soy para ti Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor por ti es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor por ti es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Gracias